En esta serie de enamorados del antiguo Egipto, de grandes trabajadores para el conocimiento de esta civilización, tenemos hoy a dos nombres excepcionales. Por un lado, Pierre Monté, a quien está dedicado el capítulo, por supuesto, y al mismo tiempo su alumno más aventajado, Jan Yojot, personaje relevante que nos ha dejado una gran historia de Egipto o un libro tan atractivo y tan fascinante como el Egipto del Crepúsculo, sobre el Egipto tolemaico. Pierre Yojot habla de su maestro con ese conocimiento que solo el trato directo puede proporcionar, pero al mismo tiempo con la autoridad que da la experiencia recibida y asimilada. Es característica de la Escuela de Egiptología francesa esa especie de continuidad que se establece entre los egiptólogos. Ese influir la experiencia directa de uno en los que les han seguido y cómo eso va creando una unidad que, desde la época de la expedición de Bonaparte hasta los más recientes trabajos de Christian Reusses-Novelcourt, explican que Francia haya sido en la Egiptología un país de gran preeminencia. Bien, Pierre Monté, en su yacimiento de Tannis, en el Delta, se nos revela como un hombre de gran imaginación, pero al mismo tiempo un hombre que sigue las lecciones de sus colegas anteriores sistematizando un mundo en ese momento poco conocido como era el de Tannis. El presente capítulo tiene básicamente el interés, el interés añadido de unos documentales, unos documentales que cuentan con los problemas técnicos de la época y de la filmación en lugares bastante inaccesibles a la civilización. A través de estos documentales creo que podemos hacernos cargo de lo que era la vida de un arqueólogo de campo en esas soledades, así como el drama que para un trabajador como Pierre Monté sería la interrupción provocada por la Guerra Mundial. También, también nos importa destacar en todo momento que Pierre Monté, ya fuese desde los desiertos donde excavaba, ya fuese desde su despacho, es uno de los grandes nombres que caracterizan la seriedad y el rigor de la Escuela Francesa de Eceptología, como muy bien nos recuerda Yoyot. En 1939, el egipcio Pierre Monté pone al día las esculturas invioladas de los faraones de Tannis del inicio del primer milenio antes de Jesucristo, un descubrimiento de una importancia comparable a la de los tesoros de Tutankamón. Sin embargo, el nombre de Monté permanecerá durante mucho tiempo desconocido. Su carrera comienza en el Líbano. Desde 1920 hasta 1924 es encargado de la dirección de las excavaciones de Biblos. A partir de esta época, tiene conocimiento de las relaciones entre Egipto y la costa fenicia. El puerto de Biblos, Jevai, en el Líbano, había tenido un rol muy particular, privilegiado en las relaciones con Egipto. Se entreveía, según las fuentes escritas egipcias, que Biblos era, de alguna manera, el puerto de los egipcios en el Líbano. Monté va a excavar a Biblos. Encuentra muchos objetos egipcios. En particular, encuentra tumbas de los reyes de Biblos, con, de hecho, objetos egipcios y fuertes indicios de influencia egipcia. Para completar esta investigación entre Egipto y el Oriente Próximo, el arqueólogo parte hacia Tanis. Pierre Monté escribirá más tarde. Las excavaciones de Tanis han sido para mí lo contrario de las excavaciones de Biblos. En lugar de buscar huellas de los egipcios en el Líbano, se trataba de encontrar huellas de los asiáticos en Egipto. Monté está persuadido de que el paraje de Tanis oculta vestigios de las poblaciones semíticas instaladas en Egipto desde el siglo XVII antes de nuestra era y, en particular, rastros del pueblo hebreo. Él desea encontrar sobre el terreno el itinerario de los hebreos descrito por la Biblia. Pierre Monté es uno de los grandes investigadores franceses. Con respecto a los otros grandes egiptólogos, responsables de las obras de excavación de su época, él era el único en ser su propio excavador. Este es un detalle en la historia de la arqueología de Egipto sobre el que hay que insistir. Él era a la vez profesor en Estrasburgo y tres meses al año estaba a pie de obra, ocupándose de la intendencia, ganándose la paga e intentando descubrir lo que de él se esperaba en la época. Objetos de arte. Él buscaba inscripciones para sostener su tesis de que Tanis era la capital de Ixos y se había convertido en la capital de Ransés II. Durante todo este tiempo en el que él excava en Tanis, Pierre Monté se funda en una hipótesis que se revelará más adelante como un error de interpretación histórica. Él confunde Tanis con Avaris, capital de Ixos. Invasores venidos de Oriente Próximo y con Pi-Ransés, la residencia edificada por Ransés II en el delta oriental. Hoy se sabe que Pi-Ransés se encuentra a 25 kilómetros al sur de Tanis y Avaris a dos kilómetros al sur de Pi-Ransés. Pero Monté es entretenido en su error por la presencia sobre el paraje de Tanis de numerosos monumentos erigidos a la gloria de Ransés II. Por todas partes es visible el nombre del faraón, sobre los obeliscos, los colosos, las columnas, los arquitraves, las estelas, las estatuas esculpidas a su efigie. El egiptólogo no puede imaginarse que todos estos enormes bloques hayan sido transportados desde Pi-Ransés por los faraones de las siguientes dinastías. Pierre Monté era una personalidad extremadamente poco convencional. Tenía una espontaneidad a la vez en su manera de concebir la investigación y en sus relaciones humanas, que no va para nada con el estilo correcto. Tenía un carácter fácilmente agresivo. Mucho humor cuando amaba a la gente. No solamente él admitía que esta gente tuviese una independencia de espíritu, sino también que la manifestasen. Las numerosas cartas que envía su mujer e hijas a partir de 1939 están llenas de anotaciones sobre el trabajo cotidiano, sobre la aventura vivida temporada tras temporada. Figuraos que he encontrado entre las muchachas de la excavación el vivo retrato de las esfinges y los porteadores. El domingo la fotografiaré. Es una hermosa muchacha que trabaja con nosotros desde hace cuatro años, pero es bastante salvaje, casi siempre velada. Por una vez se ha quitado el velo y pasando a su lado me he fijado en su boca arqueada y su aire imperial. Ha consentido que Fuji la dibuje y como Basé daba la sensación de creer que su presencia era indispensable, la ha despedido. Una reina no lo hubiera hecho mejor. Yo vuelvo a bajar a la excavación ya que vamos a rascar el sarcófago. Os abrazo fuerte fuerte. Durante 12 años Pierre Monté va a excavar en Tannis. Los trabajos comienzan en mayo de 1929 en unas condiciones extremadamente rudas. Es aquí donde su lado original, su fuerza de voluntad, intervienen, ya que excavar en Tannis no es excavar en Guisa, en Sakhará, en Lusor o en la Suán. Una estepa salada en el fin del mundo. En la época, prácticamente fuera del miserable pueblo de Tannis, sin habitantes, sin mercado, a menos de 30 kilómetros. Lluvia, carreteras embarradas, en breve, la perfecta soledad. El pueblo de San Algar era inhabitable para los europeos menos exigentes o los más intrépidos. Primero había que pensar en el alojamiento de la misión y en nuestra supervivencia en un país desprovisto de recursos, casi sin carreteras, alejado 40 kilómetros de la primera ciudad. Construir una casa, amularla, adquirir un automóvil, material, los tornos y los gatos hidráulicos, pagar el sueldo del personal científico. Todo esto subía mucho y sobrepasaba las subvenciones, generalmente concedidas a misiones arqueológicas. Una soledad que para Monté no era total, ya que él trabajaba en familia. Y esto es otro aspecto de su personalidad, que vamos a ver, que se adivinará en toda su carrera, su afecto y recíprocamente a su mujer y a sus tres hijas que han trabajado con él y han compartido su vida en Tannis. Las pequeñas películas amateurs realizadas por la señora Monté constituyen preciosos documentos acerca de esta excavación de Tannis, donde se mezclan como en ningún otro sitio el trabajo científico y la vida familiar. Tras la guerra, dos de las hijas de Pierre Monté retornarán a la excavación para trabajar con su padre, Bernet como documentalista y Camille como fotógrafa. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante diez años las búsquedas se desarrollaron sin acontecimientos espectaculares. El equipo trabaja en el desescombro de los edificios derruidos, el gran templo y el templo de Anta. Al cabo de las temporadas se exuman obeliscos rotos, esfinges, bajorrelieves, pero también esculturas intactas como la soberbia estatua de Orun. Orun, dios con cabeza de halcón que protege al niño Ramsés cuyo nombre está escrito bajo la forma de un jeroglífico. El disco solar sobre la cabeza se lee Ra, el niño se lee Mes, y el junco que tiene la mano se lee Su, el conjunto se lee Ramesu, es decir, Ramsés. Pierre Monté no abandonará jamás su obsesión de partida, que era la de encontrar rastros de los pueblos semíticos en Egipto. Jean Jojot, que conoció muy bien a Monté, subraya las contradicciones del profesor. Lo que de una manera, digamos casi romántica, él persiguió, se ha revelado como una hipótesis no fundada. No obstante, primero tenía el mérito de empeñarse con un lugar del Bajo Egipto, el único paraje del Bajo Egipto donde se haya excavado entre las dos guerras. Su obstinación con el lugar le llevó a encontrar, a hacer este descubrimiento inesperado, que fueron los reyes de la XXI dinastía de Anid y los de la XXII dinastía. Él encuentra las tumbas. En 1939, por primera vez, su mujer y sus hijas no pudieron acompañarle. Monté, que echaba de menos a su mujer y a sus hijas, mantuvo su diario de excavaciones a través de las cartas cotidianas enviadas a la señora Monté, lo que concernía al procedimiento mismo de la investigación. Los progresos de los trabajos, él no los anotaba o apenas sobre el papel y todo esto se encuentra en sus cartas. El 25 de febrero de 1939 ocurre algo extraño en la excavación. Mi pequeñado, es necesario que le diga de inmediato que estamos muy excitados. Puede que equivocadamente. Pero si usted estuviese aquí, ya habría puesto el ojo en el agujero. Anta le habría empujado. Yo le habría dicho al menos tres tonterías. Usted tendría el pelo lleno de tierra. Y aquí los hechos conocidos. Ahí donde Ibrahim mermó su embaldosado delante de la casa del último año. Bastante profundo. Voy a despejar todo lo que podamos. Una baldosa estaba levantada. Hago que la retiren. En el agujero recogemos desechos de Uchazbis pertenecientes al Cherchan de la puerta monumental. Un pendiente de Isis en oro que es una pieza soberbia. Quitamos la tierra y vemos una baldosa de gran tamaño. Echo un vistazo y palpo con el bastón de Ibrahim. Está vacía como una habitación que desciende bajo el suelo. Escribo esta carta y bajo a la excavación, ya que por el momento me parece serio. Y nos preguntamos si no será la tumba de Cherchan. Las tres. No, es la de Osorcon. A las dos en punto hago quitar la tierra y las piedras que taponaban la entrada y entro en una habitación cuadrada de donde emerge de la tierra un gran sarcófago. El cartucho era el de Osorcon. Goyón y después Fouche entran a su vez, después Ray. La alegría es universal. Hay que recordar que las tumbas estaban recubiertas de 7 u 8 metros de tierra y que él penetra al interior de la tumba de Osorcon a pesar de que tenía aún esta enorme cubierta. Solo va a darse a una excavación, a una doble prospección. Por una parte él palpa al interior de las habitaciones de la tumba y por otra sus obreros despejan la parte de arriba. Pierre Monté envía un telegrama a su mujer conservado por Camille Monté. Tumba real magnífica. Pierre. Al día siguiente retoma la narración de su descubrimiento. Pienso que hoy, si no ayer por la tarde, usted ha recibido mi telegrama y se ha preguntado si el sol no me habrá desordenado las ideas. A las dos hemos quitado las piedras que taponaban el agujero. Me meto dentro, dos habitaciones decoradas con hermosos jeroglíficos de representación funeraria y un bello sarcófago. El sarcófago ha sido profanado como de costumbre, pero que me lleve el diablo si no quedan algunos objetos hermosos. De hecho la tumba no es, creo yo, propiedad exclusiva de Osorcon. Seguramente hay un poco al norte otras cámaras funerarias a las que llegaremos la próxima semana. Pierre Monté no pensaba que acertaba tanto. Toda la mano de obra disponible se activó en desescombrar las murallas de tierra que obstruían el sector. Apareció otro embaldosado que no presentaba señales de roturas. Descubriendo paso a paso las sepulturas de los grandes faraones del inicio de los primeros milenios, Monté necesitará algún tiempo para asignar cada tumba a su propietario. Penetrando la tumba de Osorcon creía encontrar a Chechán y ahora que se acerca a Chechán cree estar donde Susanés. El 17 de marzo de 1939 tiene lugar el milagro. Tumba de Susanés inviolada. Todo muy bien, Pierre. Mi pequeña Do, hoy es una jornada digna de las mil y una noches. Ayer descubrimos y vaciamos el pozo de la sala de las hermosas baldosas blancas. La puerta tapiada ha sido abierta esta mañana. He entrado, adivine dónde. En la tumba de Susanés. Su doble sarcófago de oro, maravilla de la antigua orfebrería, descansaba sobre un pequeño muro entre dos momias revestidas con sus ventas y joyas. Nadie tras el enterramiento del rey había entrado en esta tumba. Renuncio, mi pequeña Do, a decirle toda mi emoción y cuánto la echo de menos en estos momentos. Quisiera cogerla entre mis brazos a usted y a las cabritas y abrazarlas hasta perder el aliento. Postdata. Magnífico bajo relieve en la habitación. La momia está en un sarcófago de oro que a su vez está en uno de plata con cabeza de halcón. El 20 de marzo nueva carta a la señora Monté anunciando la venida del rey Farouk entusiasmado con el descubrimiento y la visita de un equipo de actualidades cinematográficas. Qué momento, mi pequeña Do, qué zafrancho de combate. El rey venía de incógnito, pero a partir de las ocho todo el mundo conocía su llegada y todo el poblado esperaba abajo. Nosotros barríamos la tumba. Dos periodistas ingleses recogían datos. El rey está entusiasmado. He aquí que la móvita aún viene a coger todo Tannis en cine. Ya no tendré más paz. El 25 de marzo, en presencia del rey Farouk, Monté y todo el equipo proceden a la apertura del féretro y descubren con sorpresa que el muerto aún cubierto con sus adornos no es su senés, sino un faraón de la XXIII dinastía todavía desconocido, Ekaqueperechechan. A Monté no le falta el humor. Describiendo la momia del faraón. Goyón trabaja con los dos ingleses para retirar a Chechán, que no está muy bien del todo por haber sido molestado en su tumba. Ahí donde la momia es visible se ven pequeños champiñones blancos. En cuanto al rey es muy buena persona, pero estaba acompañado de dos jóvenes italianos de aspecto muy sospechoso, como los que en Roma o en Nápoles llevan a los turistas al cuartel. No se olvidará jamás de burlarse de sí mismo, como lo prueban estos recortes de prensa de su puño y letra. Mostrador de perros sabios. En una silla, junto a un sarcófago de su sené recostado en una cama, describe así la situación. Se diría el enfermo y su médico. Se declara la guerra el 1 de septiembre de 1939. Esta iba a adormitar el tiempo suficiente para permitir a Piech concluir su descubrimiento. La misión Monté es reconstituida a partir del 15 de enero de 1940. Se vuelve a poner manos a la obra. Piech Monté tiene conciencia de estar en vísperas de un descubrimiento mayor. Ha notado que uno de los muros de la antecámara de la tumba de su senés camufla dos entradas. Hace desmontar la parte norte. Encuentra un corredor obstruido por un bloque de granito. A través de una hendidura ve objetos brillantes. La hendidura es muy estrecha, pero tengo la certeza de que hay más cosas que las que he descubierto en toda mi vida de investigador. Su instinto no le ha engañado. El 16 de febrero Piech Monté entra con el abad Bouchard en el panteón de su senés. Había una hendidura que me ha permitido mirar en el interior del sarcófago de granito. ¿Y si hubiese estado vacío, Dios mío? En contra de las apariencias, no. Contiene un bellísimo sarcófago de granito negro intacto. Pero lo más bello es que la diosa Nud está esculpida en el reverso de la tapa, con el cuerpo estirado como si le diese un beso eterno. Es algo realmente magnífico. Ayer por la tarde nuestros obreros hicieron una calle a mi salida de la tumba para ir a casa, y se desgañitaron un cuarto de hora largo gritando, ¡Viva Francia! ¡Viva la señora Monté! Y aquí al menos una manifestación espontánea, no carente de grandeza. El rey Farouk, que sigue apasionadamente el folletín del descubrimiento de las tumbas reales, vuelve a Tanis el 28 de febrero de 1940. El rey en persona insiste en que Monté no abandone el lugar antes de haber explorado una última tumba. Los adornos de la momia La vida extraída entre el 23 de febrero y el 7 de marzo de 1940 constituyen un tesoro aún más considerable que el de Chechán. 22 brazaletes de dales de oro, 30 sortijas, 4 grandes escarabajos alados y toda clase de amuletos, de collares, de utensilios. A finales de marzo todo había sido examinado, embalado, transportado al Museo del Cairo a costa de un trabajo encarnizado. De entre los vasos de la tumba, me gustaría mucho traer una gran jarra de dos litros en oro para el vino de Oporto. Y una especie de escudilla serviría para el chantilly. Decididamente encuentro que sus senes tenían mucho gusto. Un interés en una reflexión sobre la vida de Pierre Monté es el mostrar que el conocimiento progresa a base de golpes. No tenemos que juzgar a nuestros predecesores finalmente porque nosotros trabajamos a partir de lo que ellos han hecho, comprendiendo sus errores. Y nuestros sucesores trabajarán de la misma manera a partir de nuestros errores. de la misma manera a partir de nuestros errores. Y no tenemos que juzgar a todos los nuestros errores. Y no tenemos que juzgar a todos los errores. Y no tenemos que juzgar a todos. ¡Gracias a todos! Gracias.